¡Nos dirigimos a la zona de guerra! ¡Equipaos y preparaos! ¡Desciende nervigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Llega un soldado enemigo! ¡A todas las unidades! ¡Aquí Shadow 01! ¡Despliegue en la zona de guerra autorizado! ¡Que ese pájaro esté listo en tres minutos! ¡Transmitid coordenadas! ¡Aquí estamos! ¡Nos han dado luz verde! ¡Os llevamos al frente de batalla! ¡Coged el equipo y los paracaídas! ¡Habrá mucha actividad enemiga y contacto inmediato y frecuente! ¡Acabemos con esto! ¡Resurgimiento! Si aguantáis con vida hasta que expire el temporizador, os redesplegarán. A más puntos, más corre el reloj. ¡Enemigos desciende en la zona! ¡Coloco una mina de racimo! ¡UOV de respuesta hostil encima! ¡Coloco una mina de racimo! ¡Adiós! ¡V throtada! ¡Adiós! ¡V throtada! ¡V throtada! ¡V throtada! ¡V throtada! Pue Arguなので Preparate, te redespliegas 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 El gas está avanzando Los enemigos han desplegado... Llega un soldado enemigo Preparate, te redespliegas Preparate, te redespliegas Preparate, te redespliegas Una entrega de armamento de camino. Vamos a revolverte al frente. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. UAV de respuesta. Enemigo lanzado. Enemigo desciende en la zona. El gas se acerca. Enemigo. 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 ¡Liquidación activa! ¡Liquidación activa! ¡Suministros reducidos! ¡Liquidación activa! ¡Liquidación activa! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Vamos! ¡Liquidación activa! ¡Liquidación activa! ¡Liquidación activa! ¡Tenéis una estación de suministros encaminada! ¡Estación de suministros desplegable lista! ¡Osovemosto comisioneros compró! ¡Liquidación activa! ¡Bien! ¡Pero no es un cambio de control! ¡Liquidación activa! ¡Pero se L Podéis llevar la cabeza muy alta. Volvemos a casa.